Desde aquel día tú eres mi obsesión, sé que sigues por donde voy y me espías en cada rincón, te rompas mis pasos, te escondes en mi sombra y no pondré la razón, arriba! Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, aquí, acércate, provócame, a mí, de piel a piel, provócame, libérate una vez, de tu amor, rájate, provócame Palmas arriba, a ver La amardeada La amardeada Si regalo rica, mi hijita casita La sombra caliente Es el bajo que voy Y la Haha ave agрядura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!